Me enamore de ti Me enamore de ti Y a veces pienso que ha pasado nuestra relación Donde quedaron los momentos que vivimos los dos Por más que quiero no encuentro la razón Después de tanto tiempo sin verte Apareces en mi vida de repente Después de tanto tiempo sin ti No sé qué quieres tú de mí Me enamore de ti No te puedo olvidar Me hiciste tan feliz Que te entregué mi alma Me enamore de ti Sabiendo que al final Me robaría la calma Me enamore de ti No te puedo olvidar Me hiciste tan feliz Que te entregué mi alma Me enamore de ti Sabiendo que al final Me robaría la calma Me enamore de ti Mi amor Para toda la vida No sé ni qué decir Cómo actuar y controlar toda esta situación Lo que he sentido hoy de nuevo al escuchar tu voz Con tu llamada me has devuelto la ilusión Después de tanto tiempo sin verte Apareces en mi vida de repente Después de tanto tiempo sin ti No sé qué quieres tú de mí Me enamore de ti Me enamore de ti No te puedo olvidar Me hiciste tan feliz Que te entregué mi alma Me enamore de ti Sabiendo que al final Me robaría la calma Me enamore de ti No te puedo olvidar Me hiciste tan feliz Que te entregué mi alma Me enamore de ti Sabiendo que al final Me robaría la calma Después de tanto tiempo sin verte, apareces en mi vida de repente Después de tanto tiempo senté, no sé qué quieres tú de mí Me enamoré de ti, no te puedo olvidar, me hiciste tan feliz que te entregué mi alma Me enamoré de ti, sabiendo que al final me robarías la calma Me enamoré de ti, no te puedo olvidar, me hiciste tan feliz que te entregué mi alma Me enamoré de ti, sabiendo que al final me robarías la calma Me enamoré de ti, mi amor, para toda la vida Me enamoré de ti, no te puedo olvidar, me hiciste tan feliz que te entregué mi alma Me enamoré de ti, sabiendo que al final me robarías la calma Me enamoré de ti, no te puedo olvidar, me hiciste tan feliz que te entregué mi alma